Alejar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantarés Aquí traigo las redes Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo Quilguero Ya cayó un pajarillo Silvestre Ya cayeron un par de gorriones Ya cayó un gavilán prisionero Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos Silvestres Le dirás que su tierra no es esta Que los traes desde tierra caliente Ya se va y se retira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la patarerita Que de ustedes con ella se va Por favor a mí